Y estamos en comunicación con el compañero Gustavo Bellido, que es el presidente del Centro Veteranos de Malvinas Unidos de Merlo, y está junto al secretario y vicepresidente que es Juan Carlos Acosta. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas tardes. El secretario es Eloy Orsellé. Ah, perfecto, perfecto. Contanos, Gustavo, bueno, primero un poquito de historia, porque nosotros le estamos preguntando, estuvimos charlando recién con Silvia Maturana, que con Pablo Espejo y otro compañero Castro hicieron un documental que se va a emitir en la TV publica el día 2 a las 22 horas, el sábado a 2 a las 22 horas, un documental que se llama Operación Chocolate, que está coproducido por Pablo Espejo y Silvia Maturana y Castro, que cuenta un poco la historia de un chico Vidal que había recibido un chocolate que estaba destinado a los soldados de Malvinas, ¿no es cierto? Contanos un poquito, Gustavo, ¿dónde estuviste vos en el año 82? Cuando pasó, nosotros pasamos al principio el discurso de Galtieri, y estamos redemorando, ¿qué estábamos haciendo cada uno? Porque creo que es algo que marca mucho, ¿no? Porque no era la primera vez que teníamos una guerra, nuestra generación, que vivíamos una situación de esta, ¿no es cierto? ¿Vos estabas en la Colimba, Gustavo? No, yo ya estaba de baja, hacía pocos días que había salido de baja, y estaba en mi casa de Itusengó, en la zona oeste, cerca de Morón, para que la gente se ubique, y hacía, como decía, hacía pocos días que me habían dado la baja, es decir, que había vuelto a la vida civil. Escuchamos con mi familia el discurso, que nos pareció una atrocidad, nos pareció increíble estar escuchando lo que estábamos escuchando, sobre todo porque en las condiciones en que estaba Argentina, estos tipos de pronto se quisieran convertir en los avalíes del pueblo cuando hacía ya un montón de años que lo estaban haciendo pelota, tanto social como política y económicamente, ¿no? Bueno, no te olvides que estos mismos tipos se habían generado 30.000 desaparecidos. Seguro. ¿Y cómo te convocan, Gustavo? Vino un soldado el día 4 de abril, dos días después de la recuperación de Malvinas, con la carta de reincorporación, que por supuesto era Cine Bonón, no podías decir que no, a lo cual tenía que presentarme al otro día. Por supuesto que esa noche mi familia empezó a armar una planificación para que yo me escapara a Uruguay, cosa que me negué, pero bueno, mi familia no quería que fuera. Sí, obviamente, la desesperación, uno piensa cualquier cosa. A mí me pasaría con un hijo también. Sí, a mí también. Seguro. Aparte de tanta locura, ¿no? La situación era compleja. Y bueno, y fuiste, ¿y te enmarcaron directamente? No, tuvimos unos días, nosotros llegamos al espadrón, llegó el 13 o el 14 de abril a Malvinas, en un avión de línea, sin asientos, íbamos sentados en el piso, para mayor capacidad de gente. Y hicimos escala en Río Gallegos, donde estuvimos una tarde, y a la tarde-noche, en otro avión más chiquito, pero también del mismo modo, sentados en el piso del avión, viajamos a Malvinas y llegamos a la madrugada. Ahí pernoctamos en el aeropuerto, a la intemperie, sobre el campo, y de ahí nos hicieron caminar 5 o 6 kilómetros hasta el destino que tuvimos hasta que empezaron los combates. Gustavo, vos tenías 19 años en ese momento, ¿no? Justo, recién cumplí. Te cumplí los años dos veces en la Colimba. Yo compro el 30 de marzo. Mañana. Claro. Mañana, mañana. No digamos cuántos, porque ya la gente está calculando, ¿eh? Ya sabemos todos, tenemos todos los datos. Pero bueno, con 19 años, ¿cómo veías esa situación? ¿Cómo la viviste? Mirá, yo pertenezco a este grupo de familias, de tranja cultural, donde teníamos bastante, en esa época, de lo que sucedía, tanto a nivel nacional, con la dictadura y los desaparecidos y todo eso, como esto de hacer la guerra contra la segunda potencia del mundo, que sabíamos que además iba a ser ayudada por la primera potencia del mundo, que era y es Estados Unidos, que además son socios de la OTAN. Nos parecía una locura, y me parecía una cosa de locos, lo que estábamos viviendo. Seguro, seguro. Y bueno, y después, ¿estuviste hasta cuándo en Malvinas? ¿Cómo? ¿Estuviste hasta cuándo en Malvinas? Yo fui evacuado en el último viaje de los Hércules. Hay una cosa que traté de la Forza Aérea, que era que los equipos volaban para eludir los radares al ras del mar, cosa que para la época y hoy mismo es una proeza. Y bueno, en el último viaje que se hizo, el 13 de la noche o 14 de la madrugada, bien la hora no la sé, me evacuaron porque estaba congelado hasta las rodillas, con una patología que se llama pie trinchera, que se dieron muchos casos de ese tipo, algunos más graves, otros menos graves. El mío era bastante avanzado. Este, ya te digo, tenía todas las piernas hasta las rodillas, eran de color violeta, por la falta de circulación, debido al frío. Porque en Malvinas, además de bajas temperaturas, vos todo el tiempo estás pisando un piso que apenas pisás, se llena de agua, brota agua. Entonces siempre estás mojada, siempre estás con el pie húmedo. Esto sumado a la baja temperatura genera este tipo de patología. Claro. ¿Y cómo estás hoy de tus pies? Tengo, tengo secuelas, de todas maneras. Hoy puedo hacer de todo, pero los días de humedad o si estoy mucho tiempo descalzo en algún lugar frío o húmedo, se me empiezan a adormecer y me duele. Pero después puedo hacer cualquier tipo de actividad. Lo que, hola, buenas tardes. Lo que no te cuenta Gustavo es que cuando lo trajeron, que estaba con los pies congelados, lo que querían hacerle en las islas era cortarle uno de los pies. Sí, eso es ahora. Justamente porque un, no sé si, un otro... Compañero. Un compañero se me dio a que le cortaban el pie, que pudo volver a estar hospitalizado y recuperar la movilidad y la droga pie, ¿no? Sí, la modalidad era que no lo encojo y lo que intentaron hacer en el Hospital Malvinas fue embutarme el piso. Sí. Y ahora, esas son las secuelas físicas, ¿sí? ¿Y las otras, Gustavo? Sí, mirá, yo durante 24 años trabajé en un programa de salud que pertenece al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que es para atender las patologías que genera y que hoy persisten, muchos, algunos en mayor porcentaje, otros en menos porcentaje, pero bueno, que hay una patología focalizada que se llama síndrome de estrés postraumático y bueno, junto con profesionales y otros veteranos que hacíamos de nexo entre los profesionales y los pacientes ex soldados, trabajamos durante muchos años con respecto a esto. Y bueno, todos, por supuesto, ninguno salió de internet de este tipo de vivencias, algunos más, otros menos, seguimos teniendo las secuelas que yo les llamo las heridas del alma. Seguro, seguro. Yo, la verdad que es muy complicada hacer la nota esta, para mí es doloroso, ¿no? Porque realmente ustedes son nuestros héroes, ¿sí? En todo este lío. Y realmente hubo muchas épocas de desmalvinización, ¿no es cierto? De dar la espalda a las situaciones que habían padecido nuestros soldados, como, no sé si por ahí socialmente, ¿ustedes cómo lo vivieron, sí? Mira, nosotros fuimos traídos, ocultados, fuimos trasladados acá en Buenos Aires, cuando ya estábamos aquí, en camiones con la lona baja, salvo algún lugar en particular, casi todos vinimos como si fuéramos algo vergonzoso, y eso ya fue el primer resorio de las secuelas que nos generaron después. Después pasamos por la etapa de la queja, por la etapa de preguntarnos por qué nos había tocado lo que nos tocó, y después nos empezamos a juntar, empezamos a abandonar ese camino, y a tomar el camino de la acción, empezamos a estudiar, a prepararnos para ver cómo se hacía, para presentar un proyecto de ley, por supuesto que no fueron todos, pero fuimos algunos, esos proyectos de ley presentados en las distintas comisiones, después se transformaron en proyectos que entraron a los asintos, y después se convirtieron en leyes. Es decir, que nosotros tuvimos que militar, hoy los beneficios que gozamos los veteranos de guerra, fueron todos productos de la militancia y de la lucha. Y no te olvides que los distintos gobiernos, siempre nos mandaron a los cabezas de Tortuga a reprimirnos. Seguro, seguro. Nada nos fue fácil. La diferencia que se encontró muchas veces a las fuerzas de seguridad, fue que este grupo, esta población de gente, que pertenecemos al pueblo argentino, pero que tenemos otro tipo de vivencias, no reculamos, no fuimos para atrás. Encontraron una resistencia inusitada, y bueno, esto generó un respeto imprevisto de parte de estos tipos que en general están acostumbrados a apuntar sus cañones al pueblo. Gustavo, ¿cómo estás? Muy, muy emocionado, movilizado. Claudio del Río te habla. Yo soy clase 63, y a mí me tocó hacer la colimba en aquel momento. No estuve en Malvinas, llegué acá nomás, me fueron trasladando a Puerto Buenos Aires, y tomaba esto que vos decís, ¿no? Digo, qué loco, ¿no? Porque en un momento, primero, esto que vos planteabas, a mí me pasaba igual. Por mi formación en ese momento, me parecía una locura ir a este conflicto bélico contra una potencia como Inglaterra, y encima pensar que Estados Unidos se podía llegar a poner del lado nuestro. Lo hablaba cuando comenzó el programa con Rosana. Y por otro lado, yo reacuerdo en aquel momento, yo hacía teatro y demás, y nunca he firmado tantos autógrafos como cuando aparece el conflicto de Malvinas, ¿no? Yo estaba vestido de marinero, y era una cosa increíble de la gente. Y al tiempo, cuando pasa el tema de la rendición, recuerdo que casi me tiran del tren, ¿no? Del ferrocarril Belgrano, ¿no? Siendo un colimba, y gritando que era un colimba, ¿viste? Que era un jovencito, ¿no? Parecía que era Galtier y yo, ¿me entendés? Digo, que cuánto maltrato, ¿no? Que qué feo, qué terrible, ¿no? Que qué triste, qué triste que esto que vos contabas, que los traían como que parecía que daba vergüenza. La puta madre. Qué nivel de exitismo, qué cuestión tan dura, ¿no? Y mi pregunta es, entre tantas cuestiones, porque uno tuvo muchos amigos, les pasó a ustedes, por ejemplo, que una vez que lleguen los ingleses, por ejemplo, empezaron a comer. Yo tuve varios compañeros que podían comer una vez que llegaron los ingleses, que incluso los querían hacer laburar a los colimbas, ¿no? Cargando las cajas de municiones y demás, con un maltrato terrible. Es cierto... Déjame ver. Déjame ver, pero contesté Pablo, porque yo no caí prisionero. A mí me lo fueron antes, pero Pablo estuvo ahí. ¿Cómo fue Pablo la detención, entonces? La detención por parte de los ingleses sucedió en dos pasos. Primero fue la rendición, el alto de fuego, y el volver el 14 de junio todos a todo argentino. Ahí todavía conservamos las armas, porque era la tarde-noche del 14. Y bueno, se produjeron algunas historias ahí, historias menores, el descubrimiento de algún galpón con comida, que estaba en la isla la comida, solamente que estos, estos que eran buenísimos para desaparecer gente y toda la gente, eran tan inútiles que ni siquiera podían llevar comida a cinco kilómetros de distancia, ¿no? En plena guerra. Y después, el asunto fue ir hasta el aeropuerto, donde, ahí está la famosa foto donde entregamos las armas, y después quedamos cuatro días a la interpedie, nos armamos, desarmamos una pista de aterrizaje para hacer una especie de carpas o casitas chiquititas donde habitar. Y también en el aeropuerto conseguimos, conseguimos comida, pero por abrir galpones, por encontrar galpones, porque nadie, nadie te daba comida, ahí ibas a buscarla. y durante el conflicto hubo muchas, muchas escaramuzas con respecto a esto, porque teníamos que ir a buscar nosotros la comida, una vez que se terminaban los diez días de llegados en abrir las raciones, teníamos que empezar a buscar comida, y ahí empezamos a comer ovejas, juguetes animales, cosa que, por supuesto, para estos tipos se estaba prohibido hacerlo, y cuando te enganchaban, lo que hacían es ponerte en un calabozo de campaña, que es tirarte de espaldas en el piso con las manos y las piernas extendidas, atados a unas estacas y dejarte ahí, padeciendo la humedad, el frío, al tiempo que se les ocurría a ellos. Y de esto soy testigo porque cumplía las funciones enfermeras y tuve que atender un par de paqueados en el lugar que estaba. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa increíble! Y bueno, y después de todo este tiempo hubo muchos suicidios también, muchos compañeros que no pudieron resistir todo esto, todo este maltrato, ya que incluso había mucha gente que se ofrecía como voluntarios, pero no como voluntarios porque estaban convencidos de la causa, por lo que ustedes estaban haciendo, ¿no? Porque sabían que los que mandaban al frente eran a nuestros colimbas, que en algunos casos no tenían ni siquiera un mínimo de formación, ¿no? Para poder actuar en una guerra. Sí, de hecho hay muchos padres a diferencia por ejemplo de los míos que estaban orgullosos de que los hijos vayan a la guerra comprando este discurso de la dictadura, ¿no? Yo quiero, igual quiero diferenciar para que la gente tenga más claro el panorama de cómo pensamos nosotros, quiero diferenciar a esta gente que para nada podría convertirse en los agalíes de la defensa de un pueblo que estaban destruyendo, generando una guerra económica sin precedentes y 30.000 desaparecidos además de los miles de exiliados que generaron, lo separo de las personas que tenían un sentimiento genuino de identificación con ese territorio usurpado. de hecho la dictadura militar usurpó ese sentimiento popular a beneficio de este golpe de manotazo de ahogados que vieron un poco para perpetuarse un tiempo más en el poder o para tener una salida más elegante en función de las barbaridades que venían haciendo. Pero el pueblo, el pueblo, la gente del barro tenía una connotación distinta de la gente nos recibió de manera maravillosa a veces no sabían cómo pero también hay que contar que el pueblo en general tenía una admiración y tiene una admiración y un respeto hacia nosotros que no han tenido incluso los representantes del Estado en tiempos posteriores y ese pueblo que por ahí decían que cómo nos veía cómo apoyaba la dictadura teníamos en cuenta que en ese momento todos había cuatro canales de televisión la prensa la radio estaba todo intervenido por estos intereses evidentemente todo lo que le transmitían al pueblo eran las versiones que querían que supieran por eso el pueblo estaba en consecuencia de la que tenía noticias y ahí pensaban también que íbamos ganando y que estaba todo bien y después cuando terminó todo y nos tuvieron que ocultar un par de semanas para no mostrarnos los américos que estábamos se notó se notó muchísimo el descontento del pueblo al haber se dado cuenta que había sido un bañado sí sin duda o sea con esa famosa frase de generar un espíritu de cuerpo de unidad nacional que respondía como bien ustedes están planteando a perpetuarse en el poder desde lo que tenía que ver con el gobierno de facto no es que la gente apoyaba la dictadura sino que se solidarizaba con una causa noble con una causa legítima con un derecho legítimo ¿no? de enfrentar la colonización y este y enfrentar esos intereses espurios de de los imperios una pregunta Pablo vos por casualidad no estabas en el centro de de veteranos acá en Vicente López no 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 quizás no quizás no quizás no quizás no quizás sin duda sin duda pero bueno podía haber sido por eso en algún momento me vino un recuerdo de un compañero acá de la casa de veteranos de acá de Vicente López ¿no? bueno y actualmente ustedes ¿cómo cómo se encuentran se sienten reconocidos ¿qué cuestiones piensan que todavía está pendiente seguramente ha de haber varias ¿no? en función de lo que es hoy por ejemplo un gobierno entre comillas nacional y popular qué buena qué buena pregunta mirá nosotros entendimos en el ochitieros este grupo al que pertenecemos acá en Nuerlo la guerra nos sirvió para abrirnos la cabeza a muchos y hoy entendemos que a 40 años la prioridad nuestra no es esta cuestión del relato personal simplemente contarle a la gente cuánto frío pasábamos cuánta hambre pasábamos estamos abocados profundamente a militar activamente y en situ cuestiones de soberanía que tienen que ver con el Atlántico Sur con la Antártida con lo que pasó en el Lago Escondido con lo que pasa con el Río Paraná que no es la hidrovía con la estatización de la administración de los puertos con la construcción del canal Magdalena con la revisión de todos los contratos mineros que existen a lo ancho y a lo largo del país es decir todas cuestiones que tienen que ver con la ausencia de una soberanía real del país es decir la soberanía no existe te hago un comentario nosotros estuvimos hablando mucho bueno hablamos con Jorge Rachid en su momento hablamos con con el vikingo de FIPCA bastante el tema el Lago Escondido y Paraná y Canal Magdalena porque es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo lo venimos siguiendo y creo que es uno de los temas más importantes y que a mí la verdad que me da mucha lástima cuando escucho no está en agenda está en agenda bueno nosotros somos Pablo yo estuvimos en la mar éramos parte de los 21 marchantes de la montaña en el Lago Escondido somos los huevos de Danos de Malvinas que estuvimos ahí en el Lago Escondido por ustedes estuve preguntando compañeros por ustedes estuve preguntando porque en un momento nadie sabía nada y yo estaba hablando con alguna gente que tenía algún teléfono satelital por allá y preguntábamos o yo sé de Marlos a nosotros nos parece muy importante si no está en la agenda de los que representan al Estado por lo menos que esté en la agenda del pueblo en las unidades básicas en las bases en la militancia popular estos temas nosotros siempre contamos que hablamos de pelotudeces generalmente y nos pasa el elefante por la espalda hoy se está hablando de esos dos puntos de retención al campo cuando a nosotros nos parece una pelotudez cuando tenemos todas estas cuestiones que resolver que nos darían mucho más ingreso al Estado y solucionaría un montón de cuestiones presupuestarias en salud en educación etcétera etcétera que los dos puntos de retención serían terminarían siendo ridículos totalmente de acuerdo pero totalmente de acuerdo con Paraná es terrible es una recaudación de la deuda quizás en la agenda cotidiana antes de hablar de la cachetada que le dio en Hollywood a alguien o alguna pelotudez más y estuvimos hablando de la ley que se va a presentar para el 20% para el fondo para pagar la deuda para el control de los puertos para ver qué es lo que pasa por el río Paraná para que hay un montón de historias distintas que tienen problemas de soberanía y si resolviésemos algunas nada más estaríamos muchísimo más cómodos en el tema económico a nivel nación claro y eso redundaría absolutamente en todo no solamente en los acuerdos que puedes hacer con el exterior sino en el bienestar económico del país y se acabaría de una vez la tontería de esa de que tenemos un 40 o un 60% de pobreza o gente que no come entonces eso es una tontería con el país que tenemos evidentemente es resultado de las diligencias políticas mal elegidas mucho peor los cuatro años de la derecha pero a este gobierno nacional y popular hay que como dijo en el acto inaugural el presidente hay que marchar para hacerse de notar hay que decirle Alberto haz esto Alberto poné las barbas en remozco y haz esto o si quieren más directamente hacer el caso de la vicepresidenta la verdad que celebramos mucho me encanta esta entrevista con ustedes y me encanta el análisis político como van al hueso entonces mi pregunta es un poco en aquel contexto malvinas con todo lo que significa para nosotros no era lo mismo más allá de los intereses de los imperios que hoy significa en el contexto mundial como lugar estratégico no solamente en el marco de lo que son los recursos naturales sino de lo que tiene que ver con el control marítimo mundial y demás ¿no? ¿cómo analizan ustedes este momento actual donde la geopolítica te habla de una guerra todo el tiempo de Rusia de Ucrania y ocultando la cantidad de guerras que hay de hecho ¿no? ¿cómo lo analizan ustedes políticamente este momento actual? Hay cosas muy interesantes para mirar primero el surgimiento de India y China como países absolutamente poderosos y potentes que dentro de una década de una década y media van a manejar el mundo con sus economías con esto de la guerra de Rusia es si querés hacer un paradigma del tiempo con Malvinas en 1982 el mundo es el pueblo argentino en 1982 y los medios le están diciendo que vamos ganando cuando en realidad las otras guerras que producen Estados Unidos Francia España son desaparecidos nadie habla de eso pero existen son los mismos protagonistas no, aparte nos acabábamos de recha escuchando o viendo sobre todo los medios hegemónicos repudiando Rusia jamás hemos escuchado que repudien todas las matanzas que ha generado Estados Unidos y además apoyando el discurso de la OTAN cuando la OTAN está ocupando nuestro territorio en las Islas Malvinas Totalmente Totalmente de acuerdo compañero ¿Cómo están preparando la conmemoración de los 40 años compañeros en Merlo y en la provincia? No sé qué actos están viendo para hacer este centro este centro tiene impronta bastante diferente a la mayoría de los veteranos de Malvinas no tenemos una consideración militarista del tema y entonces si vos venís a nuestro centro no vas a ver ninguna imagen de muerte no vas a ver tanques ni cuadros de soldados ni de fotos ni de aviones ni de misiles ni nada por el estilo queremos que la gente asocie Malvinas a través de nuestro recorrido ¿Cuál es nuestro recorrido? Nosotros vinimos del infierno y nos propusimos este venerar la vida que es lo que que es lo que nos trajimos de vuelta y bueno para los 40 años lo que estamos preparando el día 10 no el 2 porque el 2 se hacen todos los actos formales o militaristas este para el día 10 propusimos en el municipio que lo refieren de muy buena manera una carrera de 10 kilómetros que va a quedar instituida además que va a ser todos los años que es una apuesta a relacionar Malvinas con la vida con el deporte con con el retorno a ese infierno del que venimos y aparte yo también hacemos esto de la carrera porque todo el país está muy excitado por los 40 años lo que a nosotros nos parece medio loco simplemente porque tiene un 0 o un 5 en el aniversario todo se pone excitado para nosotros Malvinas y la lucha de la soberanía o malvinizar o crear conciencia es todos los días no hay no hay día que no nos despertemos sabiendo que somos veteranos en Malvinas sabiendo que el pueblo nos uniga con respeto que nos designa un cierto honor al que debemos ser coherentes entonces para nosotros todos los días son parecidos si estos aniversarios los tomamos como son una conmemoración y una forma de instaurar en el colectivo del pueblo el recuerdo y el homenaje constante a los caídos cuéntanos compañeros entonces el 10 de abril ¿a qué hora? a las 7 de la mañana se larga a las 8 pero hay que estar a las 7 para recibir la remera y lo que le falta el chip con el número el chip y el número se larga a las 8 terminar a las 9 de 9 y media ¿de dónde? ¿a dónde Gustavo? el día domingo en la cancha de los patos ahí al fondo está por lo que estamos viendo nosotros no tenemos mucha experiencia en esto pero los chicos de la municipalidad sí y lo están avanzando muy bien viene muy bien todo todo el evento va a estar muy bien señalizado va a tener la colaboración de todas las áreas del municipio así que esperamos que se anoten y que vengan a conmemorar la vida ¿la cancha de los patos hasta dónde es la la carrera? es largada largada en el cancha de los patos se hace un y la llegada es en la cancha de los patos también en la cancha de los patos perfecto perfecto Claudio ¿tienes otra pregunta? ¿de la compañera? la verdad que estamos muy contentos de haber compartido con ustedes toda esta experiencia recordarles siempre que bueno para todo el pueblo argentino es un orgullo contar con ustedes que uno les pide perdón por por este el desagravio por el maltrato que tuvieron y que para nosotros este ustedes van a estar siempre en nuestros corazones ¿no? realmente es muy muy emocionante y y que cuenten con nosotros para todo y sobre todo en nuestro programa ¿no? está a disposición de ustedes siempre cada vez que lo necesiten bueno nosotros yo te agradezco personalmente muchísimas gracias contamos la verdad que nos viene bien porque no vamos a parar de hacer actividades y quilombo somos re quilomberos pero eso está bueno ¿eh? sí sí no hay edad para eso y esto es Radio Rebel así que bienvenido sea el quilombo que ustedes hacen bueno además hasta si lo querés poner en forma en forma religiosa o católica cristiana el Papa actual argentino dijo muchachos hay un quilombo bueno nosotros tenemos el pretexto de que un mensaje del del abanderado de Jesús en la tierra nos dijo vamos a quilombo bueno somos quilombo muy bien muy bien ahí está compañeros muchísimas gracias por haber transitado con nosotros un pedacito de Pateando Barrio les mandamos un abrazo grande desde ya bueno que les vaya muy bien el 10 en esta bicicleteada este y la conmemoración de los 40 años les mandamos desde acá un abrazo enorme fuerza y sigan así ¿sí? bueno igualmente para ustedes y gracias por la nota y gracias por estar ahí los escuchamos también son bastante quilomberos ustedes muchísimas gracias bueno pasaron los compañeros del centro de veteranos unidos de Merlo provincia de Buenos Aires les mandamos desde acá un beso muy grande y dedicamos hoy nuestro programa a Malvinas el que el chico ha lo que sea si